...del caos de su consejería, de la que usted gestiona y vinculado a la pregunta que nos ocupa, y además usted me lo ha dicho, entre otras labores, la de vigilancia. El Partido Popular quiere denunciar hoy aquí en esta Cámara que va a presentar una denuncia en la Inspección General de Servicios, esperando que funcionen los controles del Principado por la connivencia del PSOE en perjuicio de los servicios públicos. Lo digo alto y claro. Descontrol y presuntamente una irregularidad consentida y tapada hasta hace apenas un mes. Un funcionario de su consejería, que vive en Llanera y cuyo trabajo es celador, vigilante, como usted bien dijo, de carreteras de la zona 8, concretamente Luarca-Vegadeo, actualmente alcalde de Izquierda Unida, ha cobrado desde hace diez meses su sueldo íntegro de la consejería sin cumplir con sus obligaciones laborales y utilizando medios públicos, como es el vehículo, de la Administración para realizar su labor política. No solo por asistir a un pleno o una comisión. Hay fotos, ya se lo advierto para que no mienta después. Descontroles como el funcionario que cobró millonariamente de Sogepsa o la señora López Tirado, que está apartada vía penal de empleo y sueldo por certificar obras no realizadas. Y, máxime, cuando concejales del Partido Socialista tenían preguntas preparadas para efectuar en el pleno a este respecto y fueron llamados al orden por la FSA para que retirasen las preguntas según se recoge en las actas plenarias. Esto no lo dice Carmen Pérez. Lo dicen las actas del pleno de Grau, donde el mismo alcalde de Izquierda Unida confirma haber sido presionado por su consejería por ser fotografiado en el ayuntamiento con el vehículo de la consejería en la puerta y por quejas de compañeros, incluso por Izquierda Unida, a instancias de la FSA que había que solucionar ese tema. Se ha liberado el 16 de marzo, hace 20 días. Este escándalo es de un funcionario del Grupo C2, es decir, un Grupo D, nivel 17. Se libera a sí mismo con 44.000 euros de sueldo, más la Seguridad Social. Se autoadjudica un sueldo de casi un grupo A, como si fuese jefe de servicio. Él decía que se liberaba cambiando nómina por nómina. Eso no es así. No presentó ni siquiera las nóminas, porque su sueldo real no es ese. En su nómina incluyen horas y complementos extras, algo que no explicó en el Pleno. ¿Ese es el ejemplo de la defensa de lo público que hace Izquierda Unida y el PSOE? Curiosamente, los que les apoyan para que ustedes puedan gobernar en Asturias. ¿Es ese parte del pacto de investidura de Javier Fernández? Mire, consejera, yo no le niego la capacidad de hacer planes, de encargar diagnósticos y su mérito de vender humo. Lleva años haciéndolo. Pero si realmente que un plan quiere que sea resolutivo, debe contener priorización de obras, cronograma de actuación y un estudio financiero detallado que así se lo han reclamado diversos grupos de esta Cámara. Por último, de su descontrolada consejería, esperamos que asuma o que esos altos mandos a los que aluden tanto miembros del PSOE como de Izquierda Unida, que obligaron al alcalde de Grau a liberarse o a retirar preguntas del PSOE, le hagan asumir su responsabilidad de una vez por todas. Es decir, su dimisión, consejera. Gracias.